Estamos en inflación y a continuación comprenderás cuáles son los verdaderos peligros para la economía y para los mercados financieros, pero también para tus bolsillos cuando estamos en un entorno macroeconómico de esta inflación. A continuación veremos los siguientes temas. En la primera parte observaremos y analizaremos los ciclos económicos, que es la relación entre la economía, los tipos de interés, la inflación y la cantidad de dinero que circula en esa economía. En la segunda parte observaremos la relación entre los mercados financieros y la economía. En una tercera parte analizaremos y explicaremos cuál es la relación existente entre los tipos de interés y los mercados financieros. Y ya hacia la parte final explicaremos, y esta es una cuestión muy práctica, explicaremos cómo invertir en un entorno de extinflación y por lo tanto cómo elegir inversiones en renta variable, es decir acciones, y cómo elegir inversiones en renta fija. Como lo ves, este video será de todo menos aburridor, así que comenzamos. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos y contenidos te aportan valor, dejarnos un gran me gusta. De esta manera YouTube mostrará nuestros videos a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en tus redes sociales. Lo que nos vamos a concentrar a continuación es en explicar en qué consiste la estanflación, cuál es la relación entre las principales variables que aquí intervienen, y al final cómo tomar mejores decisiones de inversión. Primero, ¿qué es la estanflación? Este fue un término económico que fue mencionado por primera vez en el año de 1965 por el ministro de finanzas británico Ian McLeod, y a través de este término intentaba hacer referencia a la ocurrencia de un evento macroeconómico que nunca se había observado, y que es la posibilidad de una recesión económica al mismo tiempo que aumenta la inflación o al mismo tiempo que aumentan los precios generales de la economía. Si quieres comprender este tema un poco mejor, con más detalle y con mayor profundidad, te invito a que revises este video, que fue el último que publicamos, en nuestro canal de YouTube Experium Markets. Lo que voy a mostrar a continuación es una representación gráfica del potencial comportamiento de cualquier economía frente a movimientos en la política monetaria. Por favor, prestar muchísima atención, porque esto no solamente vale para comprender cómo funciona la economía, sino para entender cuál es su potencial impacto en los mercados financieros. Vamos a suponer que esta es la economía de cualquier país, y que en algún momento comienza a mostrar síntomas de debilidad, y se comienza a mover en la dirección de la recesión económica. La economía podría incluso profundizar la caída hasta convertirse en una depresión. En algún punto, la economía podría comenzar a repuntar, ya sea porque aparecen estímulos monetarios o estímulos fiscales que favorezcan la expansión económica o el crecimiento económico. La economía, por lo tanto, volverá a crecer hasta un punto en el cual aparezcan desequilibrios que induzcan otra vez entrar en recesión. Hasta ese punto, lo que yo quiero dejar ver es que las economías no se mueven de manera lineal, sino en la forma de zigzag, y que a este comportamiento en forma de zigzag se le conoce como ciclos económicos. El hecho es que cuando las economías comienzan a mostrar síntomas de debilidad o incluso comienzan a meterse en situación de recesión, a la par los precios generales de la economía se comienzan a mover hacia abajo. ¿Por qué los precios o por qué la inflación va hacia abajo, igual que la economía? Porque los hogares ya no consumen tanto o aplazan las decisiones de consumo, las empresas ya no invierten tanto o aplazan las decisiones de inversión, y los gobiernos también aplazan las decisiones de gasto. Esta combinación de factores induce una caída general de la demanda agregada. La caída en la demanda agregada es lo que provoca la recesión y a su vez provoca la caída en los precios. Los precios podrían caer hasta un punto en el cual la economía se comienza a recuperar. La economía en general se recupera por aumentos en la productividad y por aumentos en la sensación de riqueza y de ahí al aumento en la demanda agregada. Es decir, recesión económica, caída en los precios, expansión económica, subida de los precios o aumento de la inflación. Cuando la economía comienza a mostrar síntomas de recesión, los policy makers tienen dos tipos de decisiones que podrían tomar en tal situación. La primera de ellas, reducir los tipos de interés de referencia para la economía. La segunda decisión podría ser aumentar la cantidad de M1 o la cantidad de dinero que circula en la economía. En este sentido, a medida que las economías entran en recesión y que los niveles generales de precios también caen, los policy makers o los hacedores de la política monetaria pueden tomar la decisión de reducir los tipos de interés. ¿Por qué en momentos de recesión los bancos centrales reducen los tipos de interés? Porque esto se convierte en un estímulo para la economía a través del canal del crédito. Si los tipos de interés caen lo suficiente, las familias pueden tomar la decisión de consumir más a través de nuevos créditos para comprar casa, para comprar auto o para salir de vacaciones o para lo que sea. Si los tipos de interés caen lo suficiente, las empresas pueden entender que ahora mismo, a esos niveles de costo de capital, algunos proyectos que se habían aplazado ahora son rentables y los llevan a cabo. Y los llevan a cabo a través de operaciones de apalancamiento o operaciones para tomar crédito. Lo mismo los gobiernos. Las familias, por lo tanto, consumen más, las empresas invierten más y los gobiernos gastan más. Y esta combinación de factores ocasiona que la demanda agregada aumente y otra vez la economía se expanda. Caen los tipos de interés para que ocurra otra vez expansión económica. Los tipos de interés bajarán hasta un punto en el cual la economía se estabiliza y se mantienen allí hasta que la economía comienza a acelerar y la inflación también comienza a acelerar o comienzan a aparecer presiones inflacionarias en la economía. ¿Por qué se suben los tipos de interés cuando la economía se comienza a expandir y acelera? Porque cuando los tipos de interés suben, las familias llegará a un punto en el que aplacen las decisiones de consumo. Por lo tanto, no tomarán nuevos créditos. Las empresas aplazarán las decisiones de inversión. Por lo tanto, ya no se expandirán y los gobiernos aplazarán las decisiones de gasto. Esta combinación de factores inducirá la reducción en la demanda agregada. Y esta reducción en la demanda agregada, de hecho, provoca que la economía entre en recesión. Y al entrar en recesión, se anulan en el corto plazo los efectos tóxicos de la inflación. Pero ahora tenemos el escenario central. Recuerden que hasta este punto hemos dicho que cuando la economía entra en recesión, los precios de la economía, es decir, la inflación, también comienza a caer a la par de la economía. Por lo tanto, tenemos la economía que entra en recesión y después vuelve a expandirse. Y esos son ciclos económicos. Pero ahora, en el escenario de la estanflación, a medida que la economía cae, los precios generales de la economía suben. Es decir, la inflación se dispara. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo podrían los policy makers o los hacedores de la política monetaria reducir los tipos de interés para combatir la recesión si al mismo tiempo la inflación está disparada? Ahora creo que la mayoría de ustedes acaba de comprender por qué la estanflación es la peor situación macroeconómica para cualquier país. Porque una situación de estanflación impide combatir la recesión. Antes de continuar, estoy intentando ser lo más pedagógico posible con estos temas que tienden a ser complejos para que la mayoría de ustedes me puedan entender. Pero si por la razón que sea no entienden lo que intento explicar, cómo nos afecta y cómo nos podemos proteger y cómo podemos valorar determinadas situaciones, si por lo que sea no me han logrado entender, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo un correo electrónico o utilizando el link que encontrarán justo aquí debajo. Continuamos. En relación a los mercados, lo más importante que yo quiero que ustedes entiendan ahora mismo es que existe una relación contraria entre los mercados, que vamos a suponer que es esta línea de color negra, los mercados también se contraen y los mercados también se expanden. En términos generales, los mercados tienen un comportamiento contrario a lo que ocurre con la economía en general. Vamos a suponer que la evolución económica es esta línea de color rojo. Por lo tanto, aquí, mientras la economía se expande, los mercados se están contrayendo. Y mientras los mercados se están expandiendo, es la economía, en este caso, la que se está contrayendo. En la mayoría de las ocasiones, los mercados tienen un comportamiento contrario a la economía. ¿Por qué ocurre esto? Por la situación que nosotros explicamos al principio. Cuando la economía comienza a entrar en recesión, lo que comienzan a hacer los bancos centrales es reducir los tipos de interés de referencia para la economía. Porque entienden que la política monetaria se puede convertir en un estímulo para que en algún momento la economía comience a expandirse. Las empresas, las familias y los gobiernos toman más dinero prestado y esto impulsa la actividad económica. Es decir, a través del canal del crédito, la economía se puede volver a expandir a una situación que podríamos considerar como normal. Pero claro, como los mercados financieros, las bolsas de valores, no descuentan el pasado y tampoco descuentan el presente, lo que los mercados financieros descuentan es el futuro. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Mientras la economía cae, los mercados están subiendo. ¿Por qué los mercados están subiendo? Porque los tipos de interés están cayendo. ¿Por qué los tipos de interés son tan importantes para los mercados que incluso ellos comienzan a subir antes de que comience a recuperarse la economía? Porque el dinero lo es todo en los mercados financieros. ¿Y cuál es el precio del dinero? El precio del dinero son los tipos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que si los tipos de interés comienzan a caer, esto es un estímulo para que inversionistas, operadores y traders e instituciones financieras de todo tipo comiencen a tomar dinero prestado para invertir. Observen lo siguiente. Mientras la economía se expande, los mercados aquí estaban cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios de los activos financieros están aquí abajo. Si cuando los precios de los activos financieros están aquí abajo, los tipos de interés comienzan a caer, entonces tendríamos una combinación perfecta para los mercados, que son tipos de interés hacia abajo, más precios de los activos también aquí abajo. Y esto es una señal de compra. ¿Por qué? Porque puedo tomar dinero prestado para comprar activos a precios de saldo o a precios de ganga. Entonces, los tipos de interés comienzan a caer. Pero es que además hay otra cuestión interesante. Los mercados se comienzan a recuperar antes que la economía. ¿Por qué? Porque para todos los que llevamos en este negocio el suficiente tiempo, entendemos que en algún momento unos tipos de interés bajos, pero además una masa monetaria o una cantidad de dinero que circula en la economía creciendo, más dinero en la economía a tipos de interés bajos, todos los que llevamos el suficiente tiempo en los mercados, entendemos que esto en algún momento impulsará hacia arriba la economía y por lo tanto los beneficios de las empresas también subirán. Los mercados descuentan el futuro y es por esto que es tan importante comprender la relación entre crecimiento económico, inflación, tipos de interés y los mercados financieros. Si entendemos esta ecuación, seguramente estaremos en la situación de leer de manera correcta qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y cuáles podrían ser sus consecuencias potenciales en el futuro. Y con esto en mente tomar las mejores decisiones de inversión posibles. Y aquí es importante visualizar qué es lo que ocurre cuando suben los tipos de interés. Decíamos que cuando la economía se contrae, los tipos de interés comienzan a caer y cuando la economía comienza a expandirse, los tipos de interés comienzan a subir. ¿Por qué los tipos de interés comienzan a subir? Porque cuando la economía se está expandiendo, es muy probable que la inflación también comience a acelerar y se suben los tipos de interés precisamente para desacelerar, para enfriar la economía y de esta manera desactivar las presiones inflacionarias que en ese momento estén ocurriendo. Pero claro, si comienzan a subir los tipos de interés, ¿qué ocurre con los mercados? Aquí tenemos dos consecuencias bien importantes. La primera consecuencia es para los negocios. Cuando suben los tipos de interés, lo que ocurre es que se encarece el crédito. Y si los tipos de interés suben hasta un determinado nivel, muchos proyectos de inversión o de expansión podrían incluso paralizarse o aplazarse. O incluso el aumento en el costo del capital pueden hacer inviables a determinados sectores o a determinadas empresas. Por lo tanto, una subida en los tipos de interés seca el canal del crédito. No porque falta dinero, sino porque el crédito se encarece. La segunda consecuencia es para los mercados. A medida que aumentan los tipos de interés, ya no será tan atractivo para muchos inversionistas, traders o operadores apalancarse, es decir, tomar dinero prestado para invertir o para especular en los mercados financieros. Recordemos siempre que los inversionistas profesionales lo que buscan en bolsa son situaciones de inversión asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones en las que el beneficio potencial sea muy superior al riesgo potencial. Por ejemplo, cuando los mercados han caído, como es en esta situación, los precios de los activos pueden situarse en niveles de ganga, en niveles donde son una gran oportunidad para vender. Pero claro, cuando los mercados están cayendo, en ese preciso instante, los tipos de interés también comienzan a caer cuando la economía se comienza a desacelerar. Entonces tenemos activos a precios de ganga y además la oportunidad de endeudarse también a niveles de ganga. Es una situación asimétrica porque puedes comprar activos con un gran descuento en el precio y los puedes comprar con dinero prestado casi a 0% de interés. Pero cuando ocurre la situación contraria, observen que en ese momento los activos se encuentran prácticamente en máximos históricos, pero las tasas de interés comienzan a subir. ¿Qué provoca esto en los mercados? Que desaparezcan los incentivos para asumir nuevos riesgos. Y en la práctica, lo que los operadores, lo que los traders o lo que los inversionistas comienzan a realizar es la venta masiva de activos. Primero, para materializar los beneficios. Y segundo, para devolver los préstamos y reducir el riesgo porque reducen la exposición. Recuerden siempre el siguiente término. La búsqueda asimétrica de oportunidades de inversión. Si el precio de los activos está arriba y el costo de endeudarse comienza a subir, entonces el efecto directo es el desapalancamiento del mercado. Y ahora continúo porque todo este tema de la valoración de los activos, sobre todo si estamos en entornos inflacionarios o de esta inflación como es el actual, nos lleva a responder ciertas preguntas como es, por ejemplo, cómo hago para invertir o para seleccionar inversiones en renta fija o para seleccionar inversiones en renta variable o incluso cómo hago para invertir en activos inmobiliarios beneficiándome del actual entorno. Cómo hago, por ejemplo, para elegir si invertir en renta fija o invertir en renta variable. Si estamos en un entorno en el que la inflación está subiendo, entonces nosotros ya sabemos que los bancos centrales reaccionarán subiendo los tipos de interés para desactivar las presiones inflacionarias. Pero cuando suben los tipos de interés, entonces ya sabemos que el valor presente o lo que es lo mismo, la valoración a precios de mercado de los activos de renta fija, renta variable o incluso propiedades inmobiliarias, ese valor presente tenderá a caer porque los tipos de interés tienen una gran influencia en las tasas de descuento utilizadas para calcular el valor presente de los activos. Aquí la cuestión es, por ejemplo, que nosotros podríamos encontrar títulos de renta fija que facialmente, que nominalmente valen 100, títulos de renta fija que facialmente valen 100, pero que al aplicarles una tasa de descuento que cada vez es mayor por la subida en los tipos de interés, te puedes encontrar este tipo de títulos que nominalmente valen 100, pero que a precios de mercado valen 80 o valen 70 o valen 60. Es decir, si nominalmente valen 100 y a precios de mercado valen 80, entonces tienen un descuento del 20%. Pero claro, un título con un descuento del 20%, pago 80, pero es que voy a recibir los cupones o los rendimientos que hagan falta hasta el vencimiento, y es que además voy a recibir el principal completo, entonces tengo que hacer los números para saber si ese negocio para mí es rentable o si es una oportunidad asimétrica de inversión. El potencial de valorización es superior al riesgo que estoy asumiendo. Si encuentro títulos de renta fija con un gran descuento en el precio, esas son oportunidades que debo valorar. Claro, me pongo un ejemplo, si yo voy al banco y me ofrecen un 5% de rendimiento, y después voy y analizo los mercados, y encuentro títulos de renta fija similares a los que me ofrece el banco, pero con grandes descuentos en el precio, entonces contéstense ustedes mismos, ¿qué me conviene más? ¿Tomar la inversión que me está ofreciendo el banco con esta rentabilidad? ¿O ir al mercado y buscar yo mismo con inteligencia y con conocimiento las oportunidades? Pero es que además hay otra cuestión, es que no todas las personas tienen acceso a títulos de renta fija, porque generalmente los mercados de renta fija, bonos corporativos, bonos de deuda pública, etcétera, son mercados de institucionales, es decir, donde van los grandes bancos y los bancos de inversión y compran toneladas de títulos para después distribuirlos entre clientes minoristas. A los mercados de renta fija en general, tienen poco acceso los inversionistas particulares. Como cualquiera de nosotros, sí nos podríamos beneficiar de un gran descuento en el precio de títulos de renta fija a través de fondos de inversión de renta fija. Los fondos de inversión de renta fija han ganado muchísimo dinero los últimos años porque estuvieron en una época en que los tipos de interés iban cayendo y ya sabemos que a medida que caían los tipos de interés, las tasas de descuento caían y por lo tanto los precios de valoración subían. Pero como ahora el entorno es totalmente contrario, los tipos de interés suben, por lo tanto las tasas de descuento suben y por lo tanto los valores presentes o las valoraciones a precios de mercado caen, entonces estos fondos de inversión en renta fija, sí, cualquier fondo de inversión en renta fija que revisemos ahora mismo, pueden ser fondos especializados en deuda pública, en bonos corporativos, en high yield, etcétera, cualquier fondo de renta fija ahora mismo tiene este comportamiento y creo que ese comportamiento profundizará y es allí donde está la oportunidad para el inversionista minorista. ¿Qué es lo interesante? Que lógicamente si estamos ante un bono de alta calidad emitido por un gobierno que es solvente o por compañías AAA o con calificaciones elevadas de solvencia, si encontramos ese tipo de deuda de alta calidad con descuentos importantes en el precio, allí hay una oportunidad porque tenemos certidumbre en los flujos de efectivo. Recordemos que el mayor riesgo en el caso de los bonos es el riesgo de impago, es decir, que el emisor no pague los intereses o el principal según las condiciones del contrato o según las condiciones del bono. Sugiero revisar fondos de inversión en renta fija a medida que los tipos de interés vayan subiendo. Ahora, si nosotros queremos encontrar acciones que son las apropiadas para invertir en entornos inflacionarios o en entornos de esta inflación, deben ser empresas o negocios que sean capaces de mantener sus márgenes de rentabilidad. ¿Qué son los márgenes? Por ejemplo, si un negocio vende 100 dólares y le cuesta vender 100 dólares, le cuesta 80. 100 menos 80 son 20, tiene un margen del 20%. Cuando aumenta la inflación, en el fondo, lo que está aumentando para las empresas, para los negocios, es el costo de sus materias primas o el negocio de la electricidad o el negocio del agua o el precio del gas. Si aumentan los costos de producción de determinados negocios, lógicamente sus márgenes tenderán a reducirse, pero sobre todo, sus márgenes tenderán a reducirse si estos negocios no tienen la capacidad de subir los precios al consumidor final. ¿Qué quiere decir esto? Que en entornos inflacionarios, aquellos negocios en los que deberíamos estar interesados en invertir, son aquellos que tienen algo que se denomina pricing power, la capacidad de subir los precios sin que la demanda por sus productos y sus servicios decaiga. Estas empresas tienen pricing power porque se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Y a menos que la subida en los precios sea disparatada, ellos podrán subir los precios para asimilar mejor las subidas en sus costos de producción producto de la inflación. Subiendo los precios, por lo tanto, mantienen los márgenes y estas compañías tienen pricing power y tendríamos que buscar en entornos inflacionarios compañías con pricing power. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Recuerda, si algunos conceptos no los logras entender lo suficientemente bien, puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando el link que encontrarás aquí debajo y hacer todas las preguntas que consideres conveniente. También nos puedes escribir un correo electrónico a info.experium.es o visitarnos en nuestro sitio de internet, experium.es. Si este video te ha parecido de valor, por favor, déjanos un gran me gusta. De esta manera, YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Recuerda también que si quieres profundizar en tu aprendizaje sobre inversiones o sobre trading, puedes tomar nuestro curso gratis de bolsa. Aquí debajo tendrás un enlace, lo solicitas y será enviado a tu correo electrónico. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.